El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Burgos presentará en el Pleno del próximo viernes, 11 de mayo, que la Junta colabore en los gastos de funcionamiento de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz de la formación, Daniel de la Rosa, quien ha explicado que los cambios normativos traspasan esta competencia a la Junta de Castilla y León. Pese a ello, ya que dos informes, el del propio director de la Oficina Municipal de Información al Consumidor y el del secretario general del Ayuntamiento dictan que la competencia es del Gobierno autonómico, los socialistas consideran que la administración más cercana, en este caso el Ayuntamiento, es el que debe prestar esta competencia, avalada además por el trabajo desarrollado por esta oficina desde su creación en 1984. Por ello, la proposición planteará la firma de un convenio de colaboración con la Junta para que ésta financie parte de los costes anuales del servicio, que ascienden a 175.000 euros anuales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un contrato de 175.000 euros, de 175.000 euros anuales, que no es poca cosa y no es una competencia propia del Ayuntamiento y que a pesar de creer y querer prestar este servicio, entendemos que la Junta de Castilla y León, como administración competente, debe colaborar en la financiación de este servicio y debe firmar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento con este propósito. Esta es la proposición que llevamos para su debate y esperemos aprobación el próximo viernes. No será la única proposición de los socialistas en este Pleno, ya que la formación de Daniel de la Rosa, recogiendo el sentir del barrio de Gamonal, planteará la creación de un nuevo centro de día con estancia para horas diurnas en el populoso barrio. Esta proposición, que pretende instar a la Junta a su construcción, se basa en el incremento de la población mayor en el barrio. En los últimos años se han incrementado en un 50% el número de personas mayores de 65 años, el equivalente a unas 12.000 personas más y el número de mayores de 80 años también se ha duplicado en estos últimos 20 años. Estas cifras corroboran, a juicio de los socialistas, la necesidad que presenta Gamonal en este sentido y confían en obtener los apoyos suficientes para que se inste al Gobierno autonómico a la construcción de este nuevo centro, para el que el Partido Socialista no ha pensado una ubicación concreta.